¿Qué es el partido Cambio Radical? El partido de ley que se supone va a modernizar el código electoral y en una de esas audiencias el director del partido Cambio Radical Germán Córdoba, pues doctor Fernando dijo que la registraduría nacional o bueno o denunció que en la registraduría nacional ya habría más de 100 cargos que habrían sido nombrados por recomendación de congresistas a propósito entonces de que estos congresistas pues apoyen la modernización del código electoral. Entonces dice que tienen los nombres, los apellidos, tienen toda la lista de los cargos y bueno están pues haciendo esta denuncia de manera pública. Muy bien, de manera pues que en eso estamos con este gobierno, entonces puesticos, puesticos por cuenta de los colombianos y por cuenta de un fisco nacional que no da más, el fisco de Colombia está reventado, reventado. Sí, doctor Fernando lo que sí, perdóneme que lo interrumpa, lo que está diciendo también Germán Córdoba es que esos cargos que fueron puestos allí, esas personas que ocupan esos cargos que fueron puestos por recomendación o cercanía con alguno de los parlamentarios fue en el trámite anterior. Usted se acuerda que en el gobierno Duque también se intentó reformar el código electoral, pasó todo su trámite en el Congreso pero cuando fue a la Corte Constitucional pues allí después de casi pues más de un año la Corte echó para atrás el proyecto. Desde allí vienen esos cargos en la registraduría, lo que está diciendo Cambio Radical entonces es que por qué esos parlamentarios no se están declarando impedidos para pues hacer la nueva discusión otra vez de ese proyecto de ley nuevo que reformaría el código electoral. Y lo otro, doctor Fernando, es la denuncia de la MOE, la misión de observación electoral que dice que no tiene ningún sentido ponerse a discutir un proyecto al respecto cuando ya las elecciones son en el 2023, pues ya están muy encima y eso podría entonces generar de repente un traumatismo en la gente, en la forma en cómo se lleven a cabo las elecciones, etcétera, etcétera, entonces que no debería en este momento hacerse la discusión de un proyecto como ese. Bueno, les quiero contar y que viene debate con mensaje de urgencia del código electoral. Aquí todo es con mensaje de urgencia, ¿no? Todo es urgente. Sí, doctor Fernando, porque todas las reformas que el presidente, pues o que el gobierno Petro presentaron allí empezando el periodo presidencial, pues nada, ¿no? Quieren que se aprueben demasiado rápido. Entonces sí, se presentó mensaje de urgencia ya este código electoral, pero lo que les digo, la MOE está pidiendo que se hagan más audiencias públicas al respecto porque no se conoce bien exactamente qué trae pues esta reforma del código electoral, que se deben seguir, pues, ¿cómo se dice eso? Socializando con la comunidad. Está la denuncia de cambio radical al respecto de los 100 puestos en la registraduría, pero ya, doctor Fernando, el ministro del Interior, Alfonso Prada, el pasado 9 de noviembre envió con un mensaje de urgencia, pues para agilizar la discusión de la reforma del código electoral. Y que si es aprobado, entiendo, pues empezaría a regir desde las elecciones del próximo año. ¡Qué despelote! Imagínense el próximo año... Sí, pero si empieza a regir a partir del próximo año, que son las regionales, ¿eso implicaría un ejemplo que si lo aplican pinturita se puede reelegir? No lo sé. No, no, porque creo que el código electoral no incluye lo de... La reelección. La reelección, no, no, no. La segunda vuelta, sí. La segunda vuelta, eso sí, eso sí, que si pasa la ponencia, ¿no?, de este congresista. Y bueno, también lo de la reforma, le digo, perdón, lo de ampliar, doctor Fernando, el horario de las votaciones, que ya no sería hasta las 4, sino hasta las 5, y recuerden el voto electrónico, que tanto le hemos hecho aquí, pues, advertencias a los colombianos de lo que puede pasar con ello, y también, doctor Fernando, contemplaría este nuevo código electoral, el voto anticipado, como en los Estados Unidos. Bueno, ¿y cómo le parece, pues, a usted que Antonio, uno de los negociadores del ELN, se va para Caracas con 73 órdenes de captura a cuestas? ¡73! La clase de fichita. ¿Qué parece que vuelven con la idea del voto obligatorio en Colombia? Voto obligatorio, con sanciones para el que no vote. Claro, si es obligatorio es porque tiene castigo el no votar. Claro. Entonces, claro, hay muchos países donde el voto es obligatorio, y donde hay castigo para el que no hace, no da cumplimiento a esa obligación ciudadana. Entonces, ahora van a poner el voto obligatorio. ¿Eso para dónde va? Aquí las cosas, uno tiene que preguntarse siempre, ¿para dónde vas? Sí. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de devolverlo obligatorio? Mire, doctor Fernando, sobre eso entiendo que un representante a la Cámara del Pacto Histórico, Heráclito Landines, además, qué nombre, Heráclito Landines, presentó una ponencia, doctor Fernando, precisamente también a propósito de la discusión de la reforma política, y en esa ponencia, entonces, se contempla nuevamente revivir el voto obligatorio, una cosa que había sido, entiendo, ya rechazada en ponencias anteriores, en esta nueva ponencia se revive eso, la del voto obligatorio, y también, doctor Fernando, y eso sí, bueno, por lo menos una buena noticia, se descarta completamente la ampliación del periodo presidencial. Se acuerda que se había hablado de pasarlo de cuatro a cinco años, eso en esta ponencia quedó descartado, y lo otro, que dice esta ponencia del representante del Pacto Histórico, es que se haga, o que se contemple, la segunda vuelta en las elecciones de alcaldes. ¿En las elecciones de alcaldes, segunda vuelta? Sí, señor, segunda vuelta. ¿Se imagina el costo que eso tiene para el país? Claro, imagínense en un municipio de cien mil habitantes hacer segunda vuelta para elecciones de alcaldes. Muy bien, les contamos eso al oído, al oído. El día de ayer fue un día muy tranquilo desde el punto de vista cambiario, el dólar bajó un poco, bajó de los cinco mil pesos a cuatro mil novecientos, y muy cercano a los cinco mil pesos, pero no terminó con cinco mil pesos, sino con cuatro mil novecientos y alguna cosa. Vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy con el dólar. El invierno sobre Ucrania. El invierno es un factor económico de unas dimensiones colosales. La gente en Ucrania se va a morir literalmente de frío, de frío. Esa es una región muy fría que ha podido combatir el frío gracias a sus enormes reservas de gas y de petróleo, sobre todo de gas, que le ha permitido mantener calientes las casas de habitación de la gente de Ucrania. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Va a poder trabajar la gente de Ucrania? El problema gravísimo, el crimen que comete Rusia, que no tiene fuerzas armadas ni armamento suficiente para combatir en Ucrania, entonces apela a estos ataques furibundos contra la estructura energética del país. Nuevo presidente del BID. Recuerden ustedes que se había nombrado a un americano, que tuvo problemas ese americano en el BID. Tan pronto llegó a posesionarse. Y ahora el nuevo presidente del BID es Ilan Golfajin, de Brasil. Ilan Golfajin. No sabemos su filiación política, si tiene alguna. Probablemente sea muy amigo del presidente del Brasil, del señor Lula da Silva. Ya lo veremos y se los contaremos. Estragos en Medellín por violento aguacero. Estragos. Medellín tuvo ayer una situación muy difícil. Se cayó un avión en las calles de Medellín. Prácticamente se cayó en las calles de Medellín un avión que no pudo despegar. Se le fue un motor y no tuvo poder suficiente para elevar la nave y mantenerla en condiciones de volar. Eso significó ocho muertos, todos los de la aeronave y varios lugares de habitación que quedaron prácticamente inutilizados, por fortuna, sin muertos en tierra. Despidos masivos en las grandes empresas de tecnología. En Twitter, en Facebook o Amazon. Twitter, por la llegada de Elon Musk. Twitter ha estado en una situación supremamente difícil, conflictiva. Pero ahora se suman Amazon y Facebook. No tienen interés en mantener tanta gente, ni la pueden mantener. 60 millones de dólares le da el Reino Unido a Ucrania para que mejore sus sistemas defensivos en contra de Rusia. 60 millones de dólares. En un momento en que técnicamente el Reino Unido está en recesión. Sí señor, ayer se los decíamos y se los confirmamos. Recesión en el Reino Unido. O Gran Bretaña o Inglaterra, como ustedes quieran. Pero la situación es supremamente compleja y le está haciendo una donación importante a Ucrania para que se mantenga en pie y para que pueda resistir los feroces ataques de Rusia, de Vladimir Putin. Que no sabe qué hacer con esa guerra fuera de cometer atroces delitos de guerra que son los que está cometiendo Vladimir Putin y el ejército ruso en contra de Ucrania. Gracias por ver el video.